Ana de la Reguera Ana de la Reguera es uno de los talentos más importantes en términos de actuación, producción, creatividad La producción local original es clave para el éxito de Comet Centro hace parte de nuestra estrategia desarrollar y lanzar más y más producciones locales aquí en América Latina Hola a toda la gente de Todo TV, soy Ana de la Reguera los invito a que no se pierdan Ana que es una serie que estará próximamente saliendo para todos ustedes y espero que me acompañen Nuestros miembros quieren ver contenidos únicos y específicos que hablan de quiénes son, de la especificidad del país, de las historias que les conmueven, que les hacen pensar Nosotros estamos continuamente hablando con todos los mercados latinoamericanos obviamente todo el tamaño de los países, en particular Brasil, México, Argentina y Colombia son núcleos de producción muy activos, son centros de producción muy activos donde existen compañías, productoras, talento organizado estamos abiertos a todos los tipos de negocios estamos platicando también con otros grupos para una posible venta de guiones y tal vez hasta puede ser una coproducción ayer anunciamos un proyecto con todo lo que se llama el grupo Fénix que son una serie de ejecutivos que trabajaron durante toda la vida Televisa con una gran expertise estamos viendo a ver la oportunidad de poderlo hacer vamos a estar seguramente presentando nuestra sociedad en Brasil nuestra sociedad en México ya lo comentamos en el año pasado pero vamos a contar un poco cuáles son todas las novedades de Hollywood de Brasil y de México y cualquier cosa que estemos haciendo series y películas en México y Brasil y Hollywood las chicas documentales surge en realidad como una de las tantas necesidades que tenemos de generar contenido diferente las chicas documentales se encuentran en la calle de Nueva York confusadas y desorientadas cuando se fue encontrada tenía completa amnesia la enviaron aquí a nosotros las memorias aún existen pero están solo cloned como doctor es mi duty de ayudar a que levanta esa clave esta ciudad puede haber sido una hog farm una matron grady le gusta su piggio no uno ha sido permitido inside y vuelve a decir que sea las chicas las chicas las chicas no There's nothing wrong with passion. As long as it doesn't tip, it's a maniac. Am I crazy? Time to empty your memory box. Time to empty your memory box. 这样 Gracias por ver el video.